el gobierno petro está desmontando los juegos intercolegiados el presidente anunció que destinaría más de 800 millones de dólares a los juegos intercolegiados tras la pérdida de la sede de los panamericanos pero los hechos demuestran otra cosa el presidente gustavo petro anunció que destinaría más de 800 millones de dólares a los juegos intercolegiados después de la pérdida de la sede para juegos panamericanos 2027 pero hay varios puntos que demuestran que los intercolegiados han perdido apoyo en su gobierno lo primero que hay que tener en cuenta es que estas justas se realizan anualmente así que más allá de la inyección económica de la que habla petro son un deber y una obligación la comparación de los juegos panamericanos con los intercolegiados no cayó bien y como lo dijo la tuitera claudio escobar es ofensiva le nota la profunda y nociva ignorancia sobre el sistema deportivo se trata de eventos de distinto alcance geográfico naturaleza y magnitud y en ningún caso son sustitutos uno del otro escobar también expuso que el gobierno viene desmontando de manera subrecticia los juegos intercolegiados a la fecha no se ha realizado la fase nacional de juegos 2023 estando ya a mediados de marzo de 2024 sin ninguna explicación y sin poner las cartas sobre la mesa asimismo cuestionó la resolución 539 de 2023 del ministerio del deporte ya que excluye una buena parte de la disciplina deportiva sin decirlo expresamente y es que el artículo 57 de dicha resolución establece una serie de requisitos imposibles de cumplir para una gran parte de los deportes como por ejemplo que tengan una inscripción de al menos el 60 por ciento en los departamentos el 10 por ciento en los municipios el 30 por ciento en los colegios y el 0,1 por ciento de los deportistas según escobar estas exigencias son desbordadas para muchas disciplinas difícilmente triatón tiene una liga en amazonas putumayo bichada o guaynilla o en una gran fanática en acandí puerto nariño pacoa o cumaribos probablemente ni siquiera en bogotá médica en cali o arranquilla agregó un 50 x que desde el gobierno se están dando fórmulas legales que apuntan clara y directamente a acabar con los juegos intercolegiados disciplinas como atletismo tenis de mesa boxeo ciclismo bmx ciclismo de pista ciclismo de ruta esgrima ignacia artística ignacia rítmica judo karate levantamiento de pesas lucha taekwondo tenis de campo y triatlón son algunos de los deportes afectados bajo la consigna del cambio el gobierno nacional apela a viejas fórmulas para preparar el desmonte y el saboteo al deporte concluyó qué dice el gobierno la ministra del deporte luz cristina lópez realizó una rueda de prensa en la que aseguró que es prioridad de retomar las competencias de las pases regionales y final nacional de los juegos intercolegiados 2023 asimismo dio a conocer las fechas de competencia y estableció que se realizarán en su pase regional del 4 al 14 de abril y en su pase final del 16 al 28 del mismo mes en valledupar y bogotá además dijo que se proyecta la participación de más de 12 mil personas entre deportistas delegados oficiales y jueces los atletas participantes son estudiantes entre 12 y 17 años de las categorías prejuvenil y juvenil en las ramas masculina y femenina también indicó que para este certamen el ministerio del deporte realizará una inversión total de 19 mil 500 millones de pesos habrá que ver quién tiene la razón frente a este tema y si el gobierno no cumple con lo que anunció la ministra de esta cartera